¡Pero, Juanín! ¡Eres el productor del programa y te necesitamos! ¡No te puedes ir! Lo siento, Tulio. Me aburrí de la irresponsabilidad y de la frescura. Hasta nunca. ¡Juanín, Juanín! ¿Qué? ¿Puedes traerme un cafecito antes de irte? ¡Ah! ¡Adiós! Deberías despedirlo, Tulio. Eso es una insolencia. ¡Renunció, Juan Carlos! ¡Renunció! ¡Y sin Juanín el programa es un desastre! ¡¿Qué haremos?! No te preocupes, Tulio. Las estrellas del programa somos nosotros. Y precisamente de estrellas se trata mi nueva nota verde. ¡Vamos a verla! ¿Y la nota? ¡Eh, tú! ¡Ven para acá! ¡Dígame! ¡Alguien tiene que poner la nota de Bodoque! ¡Va! ¿Y Juanín? ¡Juanín renunció! ¡Así que ponla tú! Bueno. Y ahora vamos a mi nota llena de estrellas. Eso, eso. ¿Cómo se manejan estas porquerías? Ahí, creo que ahí es. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, soy Juan Carlos Bodoque, su anfitrión de siempre. En 31 Minutos, el noticiero más veraz de la televisión. En esta edición tendremos a Mico el micófono, Policarpo su encuesta y al señor Tulio Triviño, quien sale a trabajar por primera vez a la calle a esforzarse un poco para ganarse su dinero con una nota Triviño. ¡Pero Bodoque, ¿qué fue eso? ¡Me querías reemplazar! Era un video privado y personal, Tulio. Tú sabes que te admiro. Y por otro lado, si te enfermas, alguien tiene que reemplazarte. ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Eres un gran amigo! ¿Y dónde está la nota con estrellas que nos tienes prometida? Tendré que ponerla yo, Tulio. Permiso. Ahí va la nota. Una angustia inusual me embarga. Para calmarla, fui en busca de mi primer maestro, el chamán Pelmazo, quien de seguro me iluminaría. ¡Chamán! ¡Chamán! ¡Oh, Bodoque! ¡Eres tú! Tanto tiempo sin verte. ¿Cómo estás? Estoy algo angustiado, chamán. La verdad es que me siento un poco solo. ¡Va! ¡Otro más! ¿Acaso buscas a una coneja? No se trata de eso, chamán. Me siento un poco solo en el universo. Quiero saber quién soy, para dónde voy, cuál es mi destino. Bla, 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 bla. Las preguntas corrientes, Bodoque. ¿Quieres información sobre todo eso? Te sugiero que vayas a Paranal. ¿Paranal? Sí, un observatorio astronómico del Uno. ¿Y dónde queda eso? Allá. ¡Oh, qué casualidad! Inspirado por mi maestro, llegué rápidamente al lugar. Creía estar en una base espacial. Paranal es uno de los observatorios más importantes del mundo y pertenece a un conjunto de gobiernos europeos. Aquí miran muy lejos en el cielo en busca de respuestas. Le pregunté al astrónoma Luna Menguante ¿Por qué se eligió este lugar perdido en el mundo para instalar los observatorios, Luna? Se escogió el desierto más seco del mundo porque las condiciones para la observación son extraordinarias, Juan Carlos. No hay nubes. De hecho, al año tenemos 350 noches despejadas, por lo que se obtienen imágenes de gran nitidez. Lo más increíble de Paranal son sus telescopios, los más potentes del mundo. El BLT, Juan Carlos, es el telescopio más grande del mundo. Es capaz de ver un astronauta en la Luna. ¡Increíble! Con este telescopio, podemos captar imágenes del universo a una distancia de 13.500 millones de años luz, Juan Carlos. ¿Años luz? Sí, Juan Carlos. Lo que te quiero decir es que si viajáramos a la velocidad de la luz, es decir, 300.000 kilómetros por segundo, tardaríamos 13.500 millones de años en llegar al punto que fotografiamos con este espejo. Los cuatro telescopios en conjunto equivalen a un gigantesco telescopio de 200 metros de diámetro y pueden captar imágenes nunca antes vistas del universo. Estas son las primeras tomas captadas por el BLT, que es el nombre del telescopio. Yo estaba acostado mirando el espacio exterior y estaba pensando en lo diminuto que era yo Durante la noche, los astrónomos realizan su labor. ¿Qué pasa en esta sala llena de máquinas cibertrónicas, profesor Esquizoide? Aquí, astrónomos europeos y chilenos realizamos nuestras investigaciones durante toda la noche. Los astrónomos nos dedicamos a estudiar los cuerpos celestes del universo. Estos son los planetas y sus satélites, los cometas y los meteoritos, las estrellas, las galaxias... ¿Y han descubierto algo espectacular? ¿Pudimos determinar la edad del universo? ¿Qué es superior a los 12.500 millones de años? ¡12.500 millones de años! ¿Sabes lo que es eso, Juan Carlos? Pero yo quería saber si había alguien más en el universo. Marcianos, selenitas, otros conejos rojos como yo en otras galaxias. El universo, Juan Carlos, está formado por una multitud de galaxias. Cada una de estas galaxias está formada por millones y millones de estrellas. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? Entre estos millones y millones de cuerpos celestes no va a haber otra forma de vida salvo en la Tierra. ¡Eso es imposible! ¡Imposible, imposible, imposible! ¡Y no lo puedo creer! ¡Y por eso estoy investigando aquí! Eso opino respecto a tu tema. ¿Puede haber vida en otros planetas? Personalmente, creo que los ovnis son inventos de charlatanes que buscan popularidad. Imagínate, con los tremendos equipos que tenemos, nunca hemos visto nada. ¡Ahí, ahí, detrás tuyo! No me interrumpas, Juan Carlos. Me parece un despropósito que hayas viajado tanto solo para preguntarme tonteras. Ustedes, los periodistas, siempre buscan el sensacionalismo. Y este es un tema serio. ¡Estamos hablando del universo! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Estaba más tranquilo. Mientras alguien siga trabajando para conocer nuestro lugar en el universo y busque respuestas a nuestras inquietudes, la existencia tiene sentido. Hay alguien más allá, algún día lo sabremos. Mmm, para trabajar ahí se necesita mucho profesionalismo, Juan Carlos. Exactamente lo que falta en este programa, Tulio. Por eso se fue Juanín. Como dato, puedo agregar que toda la culpa es tuya. ¿Mía? Pero si yo no le hice nada... Esta fue la nota verde. Soy Juan Carlos Bodoque. Ah, ya, bien. Así que solo tienen un curso,